Hola amigos sean bienvenidos a otra guerra de alianzas, es la novena creo de la temporada 17 y esta vez que Novi nos enfrentamos a SAS no hice video de planeación porque pues como ustedes ya saben últimamente se han estado repitiendo más que nada casi todos los equipos que envío, casi siempre son los mismos entonces pues no me gusta andar repitiendo mucho ¿no? entonces yo dije pues yo creo que ya no va a ser necesario hacer video de planeación para las últimas 4 guerras sin embargo puedo dar un poco de explicación en lo que va el video ahorita esta vez el enemigo nos puso nodo global de Bulwark que es el de los luchadores metálicos realmente los luchadores que pusieron se ve que los vatos ya se habían dado cuenta que iban contra nosotros y dijeron no pues vamos a desplegar como sea, acomodaron como sea con trabajo y acomodaron un poco a los luchadores entonces ya vieron que ahí me enfrenté contra un Warlock, creo que era rango 3 el Warlock no me dio ningún problema con Quake en realidad y pues en el siguiente nodo teníamos a Arcus el Visión, este Arcus se puede llegar a complicar de hecho cometí un pequeño error porque pues bueno el Doom si le roba poder al Arcus pero le roba un mínimo fragmento nada más de poder entonces se me complicó un poco corrí con suerte de que no me utilizó el Super Especial 3 y pues bueno yo utilicé luego el mío y terminé matándolo ¿no? pero sí, él tuvo la opción de poder tirarme del Especial 3 sin embargo yo había activado lo que era el potenciador de protección de un 33% al Especial 3 y bueno ahí es donde cometí el error y dije ok bueno le voy a volver a tirar Especial 1 y cuando me vine a dar cuenta tenía el Especial 2 ya activo y dije rayos ok corrí con suerte que no me atacó ahí como lo vieron y entonces dije ah bien la suerte de los mancos le tiré el Especial 3 y pues listo prácticamente se murió ya lo teníamos al 2% una cachetada más y se murió y listo no se me puso difícil gracias a que fue un poco defensivo el muchachón y pues en el siguiente nodo en el nodo 20 teníamos a la Black Widow Clay Boyant cometí un error de tirar el gancho al principio de la pelea y de hecho eso hizo que pues les dije ya que ya ni modo ya no voy a volver a golpearla porque si la golpeaba le iba a cargar su primer Especial entonces dije bueno tengo ventaja de clases por lo que el nodo de Brute Force la degeneración no me va a hacer tanto daño entonces como vieron ahí estoy dejando de que me haga daño la degeneración me vale pito que pierda yo vida al final se iba a morir la Black Widow pero no iba yo a arriesgar a morir solamente iba a perder bastante vida y eso fue lo que sucedió terminé perdiendo la mitad de vida porque no fue una buena pelea la que tuve sin embargo no morí que eso era lo importante y si vieron ahí me tocó darle a este Nick Fury rango 3 también y tiene suicidas entonces para esta pelea en realidad y más si tu utilizas a Quake el que Nick Fury tenga las maestreras suicidas activas quiere decir que prácticamente si cometo un error estoy muerto estoy muerto porque aparte de que su ataque está potenciado como por un 50-60% más de lo normal él se va a quitar las desventajas una vez se muera el primer Nick Fury y reviva el real Nick Fury entonces pues si si beneficia tener maestreras suicidas con Nick Fury en esta pelea si tu utilizas a Quake porque pues bueno si se muere un poco más rápido de lo normal pero aún así su daño incrementa bastante entonces literal un error que yo tuviera y estaba muerto y pues afortunadamente ya lo tenemos casi muerto le tiré el gancho para ver si lo mataba para que apareciera el real Nick Fury y nada no le quité ni siquiera un porciento de vida y dije rayos bueno ojalá y el timing esté bien para cuando cambie al nuevo real Nick Fury afortunadamente estaba muy lejos cuando sucedió eso entonces no me dio ninguna dificultad como en la guerra pasada creo que fue o hace dos guerras que vieron que me llegó a golpear al Nick Fury porque justo cuando murió se activó mi conmoción y a la vez se anuló entonces eso hizo que me golpeara en la última guerra en esta pelea no sucedió así todo salió muy bien y pues bueno ya lo tenemos prácticamente muerto está al 20% el beneficio de que cuando despierta el real Nick Fury pues ya ven que va perdiendo vida hasta que llega al 30% entonces acá corta la pelea pero pues bueno vean nada más ya pasaron más de dos minutos y todavía no hemos matado a ese Nick Fury a pesar de que tenía suicidas chavos vean nada más 55 segundos y todavía no se muere y pues sí no estaba yo potenciado para nada o sea me potencié lo más ligero posible nada más el potenciador de 30 runas de incremento de daño y fue creo que lo único que había activado para esta pelea activé lo que es el potenciador de 200% tecnológico porque iba a utilizar a Warlock para las siguientes dos peleas decidí utilizar a Warlock contra esta Domino y no a Quake por el error que me pasó en la guerra pasada ni modo llamémoslo manqueada de nuevo entonces decidí no arriesgarme total Warlock bien que puede bajarse a la Domino y pues en este nodo aprovechando que es nodo de peligro biológico tú recibes daño de hemorragia si atacas al enemigo y si lo atacas en defensa recibes daño de veneno entonces Warlock es inmune a estas dos desventajas entonces no voy a recibir daño extra por eso nada más tengo que tener cuidado con su eludir tengo que tener cuidado con el fallo crítico y pues todo bien la neta fue muy muy bien no estaba potenciado ni nada y menos de un minuto se murió terminé perdiendo como 10% de vida nada más y pues contra este Warlock ya saben que perdón contra este Habock ya saben que Warlock es uno de los mejores luchadores para poder bajarse a Warlock en cualquier nodo en cualquier nodo Warlock es una bestia en contra de Jabo por el simple hecho de tener esa esa ventaja de armor up de robustez hace que el daño de plasma no haga efecto en él entonces es una pelea muy fácil no te tienes que preocupar por el daño de plasma aparte que tienes ventaja de clase vean nada más especial 2 back to back y listirijillo se murió de ese Habock y ahora si nos tocaba darle a el Man Thing al hombre cosa esta pelea fue interesante chavos no me esperaba que fuera de esa manera estaba yo intentando eludirle y cargar lo que es la ventaja de Dexterity para que ya no se curara nada el Man Thing después de que lo consiguiera sin embargo como intenté hacer eso que es lo que hizo el Man Thing pues me hizo el gancho entonces cuando yo tengo ventajas activas y me hace el gancho me activo una desventaja de demolición y una desventaja de envenenamiento y vieron cuánto cuánta vida perdí en esta pelea ya había perdido casi la mitad de vida y dije rayos que no me vuelvo a hacer gancho si me vuelvo a hacer gancho puedo llegar a perder incluso más vida o incluso morir entonces si me preocupé y que creen chavos volvió a usar gancho de hecho ahorita lo van a ver creo que o fue que perdí la ventaja no creo que me hizo gancho creo que me hizo gancho ah no bloquee ataque si bloquee el ataque y vean nada más otra carga de envenenamiento afortunadamente ya estaba muriendo ese hombre cosa así que pues bueno me costó dos horbecitos más y pues listo le pedí energía a mi compañero el rector para que le diera yo ese mister fantástico y me diera la energía necesaria para darle a todos los jefes que me tocaban a mi y pues este mister fantástico en realidad pues si es un buen nodo de por si el mister fantástico es buen defensor porque si tu llegas a utilizar un luchador con el que utiliza especiales no puedes utilizar el mismo especial dos veces seguidas porque si no te lo prácticamente te lo banea y no permite que hagas bastante daño con ese especial en las siguientes cinco peleas que tu tengas en esa misión en gesta en guerra donde te lo topes entonces debes de tener cuidado que siempre cuando pelees contra este mister fantástico solo ocupes tipo especial uno especial dos y los vayas intercalando porque si no si puede llegar a ser un problema para las siguientes peleas nos ha tocado que compañeros se les ha olvidado eso y la cagan y terminamos dando bajas a lo estúpido por eso por eso es que es un buen defensor aparte de que te puede eludir también tiene resistencia física de hecho con quake en otros nodos puede llegar a complicarse y casi casi dar el time out claro que pues bueno este mister fantástico pues es rango 5 no es rango 3 así que pues afortunadamente todo está saliendo bien nada más me está llevando más tiempo de lo normal ya pasó un minuto y medio y todavía no lo hemos matado porque pues es es un nodo de inmunidad a todas las desventajas entonces es más difícil cargar lo que son las cargas de terremoto para hacer bastante daño con la conmoción entonces al final no morí no me dio ningún problema pero pues si perdí un poco más de vida me curé al full porque me tocaba darle a los últimos subjefes también con quake y pues me tocaba darle a ese cork afortunadamente este cork pues tenía maestrías suicidas también activas como les mencioné se ve que el enemigo ya sabía que iba contra nosotros entonces decidieron ni siquiera cambiarse maestrías para para esta guerra pues dijeron no pues si vamos a perder pues vamos a ahorrarnos unos cuantos recursos y pues gastarlos en las siguientes guerras me imagino no yo creo que eso esa era ese fue su plan porque de hecho si hasta nos dejaron unos cuantos nodos en los tres grupos me imagino lo mismo para ahorrar recursos pues están siendo inteligentes la verdad obviamente iba a ser difícil que nos ganaran de todas las veces que nos hemos enfrentado a esta alianza nunca han podido vencernos nunca han estado cerca tampoco entonces me imagino que si dijeron no pues no vale la pena no vamos mejor enfocarnos en otras guerras y vamos a dejar pasar esta lo cual también pues igual es inteligente no como lo dije guardan recursos y pues mejor para nosotros no obviamente eso nos ayuda bastante que chingón que haya pasado así y pues eso hizo que igual no nos potenciáramos de hecho yo ya para esta última parte no me potencié para nada 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 de nada y pues venga ese core no perdí prácticamente nada de vida nada más la vida que pierdo por la hemorragia al principio lo cual no es mucho porque lo tengo reducido gracias a la maestría de hemostasis que pues reduce la duración de la hemorragia y en vez de perder 10% de vida o 15% creo pierdo nada más solo 5% de vida y pues eso es bueno al final el core no me dio ningún problema la magic también no me dio ningún problema tengo ventaja de clase entonces va a morir más rápido no es inmune a aturdimiento lo cual hace que pues pueda cargar más terremotos a la magic para que pues al final le termine haciendo más daño nada más tengo que tener cuidado contra esa contra esta muchachona porque el gancho de magic es difícil de eludirlo por completo de hecho yo estoy muy acostumbrado a pelear la magic pero hay veces que dependiendo de en que momento me haga el gancho es si lo puedo eludir al 100% o me llega a golpear con los dos últimos golpes entonces nada más tenía yo que tener cuidado con eso pero pues afortunadamente todo salió bien amigos todo salió bien vean ya la tenemos a 1% de vida a punto de morir en cuestión de 1 minuto y 20 segundos aproximadamente 10 segundos se murió y pues no nos dio ningún problema y ahora nos tocaba darle a esa avispa a esa avispona es de temer la verdad esta avispa literal con que te agarre con los dos golpes del gancho te quita toda la vida o sea es un gran defensor la verdad es una gran defensora es una de las mejores defensoras sin embargo hay bastantes counters para bajársela pero por decir si te puedes bajar muy fácil a este defensor pero literal si cometes un error en dos golpes te puede matar te puede quitar toda la vida entonces no puedes tener ningún margen de error cuando peleas contra wasp y más si utilizas a quake literal es un golpe que te de te puede llegar a matar más que nada por su gancho y pues si afortunadamente pues estamos súper acostumbrados a este nodo de inmunidad y pues quake es una muy buena luchadora para este nodo le pongan a quien le pongan obviamente sin contar a los luchadores que no permiten que quake eluda por naturaleza entonces se ve que tenía el un face la maestría de interés el enemigo pero aún así no me dio ningún problema como les dije mientras no me tocara no pasaba nada así que no me tocó se cargó la última conmoción y se murió esa wasp y pues si amigos la verdad pues al final fue una muy buena guerra fue una guerra tranquila para ambas partes no de hecho en nuestra mayoría no nos potenciamos terminamos muriendo como 10 veces en total lo cual pues está bien ahorramos recursos que era lo importante y pues ya tenemos un poco más de recursos para las últimas tres guerras y pues para asegurar el primer lugar más que nada amigos porque pues no estamos tan lejos de perder el primer lugar en dado caso que pues obviamente no sé ya sea perdamos alguna guerra o les den nodos a los del segundo lugar o tercer lugar y pues si afortunadamente nos fue como les dije muy bien en esta guerra amigos salimos de MVP felicidades a mi compañero Frosty igual que salió MVP número 2 y a mi compañero de grupo el Team MVP número 3 ese wey se solió a la a la mujer invisible que nos habían puesto de jefe ya tenía mucho tiempo que no veíamos una mujer invisible de jefe y pues si como les dije al final terminamos muriendo 10 veces que más les puedo decir amigos fue una fue una muy buena guerra ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video nos estaremos viendo en un ratito para el directo ya saben que yo se los prometí así que estén pendientes de Twitch chavos yo creo que como a las 4 de la tarde vamos a estar ahí ya en directo para pasar algunas misiones de mi acto 6.4 vamos a ver si podemos adelantar bastantito estar unas 3 4 horas ahí con ustedes pues si nos vemos en el siguiente video amigos bye